De lunes a viernes vea, escuche y comparte a la emisión central del Informativo Nacional, integrando los departamentos de Colombia. Informativo Nacional, las noticias como son. El Departamento Nacional de Planeación trabaja en las regiones de Colombia, haciendo visitas de vigilancia y control de obras con recursos de las regalías, invertidos en obras de suma importancia para todos los ciudadanos. A esta hora nos vamos para la ciudad de Bogotá, con Nicolás Amaya, quien nos amplía la información. Una madrugada del 2016, los fuertes aguaceros sorprendieron a Héctor Rodríguez y a todos los habitantes de Morichal en Yopal, causando fuertes inundaciones. Esta es la panorámica que se vive en el corregimiento de Morichal. Héctor aún recuerda las incalculables pérdidas que dejó aquel fenómeno invernal. Desafortunadamente toda el agua se nos inundó, todas las cosas, los enseres de la comunidad se perdieron porque se mojaron. Hoy, gracias al control del Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Vigilancia de Regalías, el corregimiento de Morichal en Yopal cuenta ahora con la construcción de la red de alcantarillado pluvial que evitará las constantes inundaciones. Hemos verificado que este proyecto tiene un avance en su ejecución de un 87%, un proyecto por valor de 12.435 millones de pesos. Inversión que no solo evitará que se repitan las inundaciones, también permitirá que esta comunidad mejore su calidad de vida. Esto es un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías que contempla no solo temas de acueducto y alcantarillado en este corregimiento, sino una intervención integral. Una región que espera no volver a soportar catástrofes de esta magnitud. Ya no la vamos a tener, gracias a Dios, gracias a esta inversión del Gobierno Nacional. Según el Departamento Nacional de Planeación, en este 2021 el Departamento de Casanare con recursos del Sistema General de Regalías ha aprobado 166 proyectos por valor de 1.1 billones de pesos. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.